Kenia mira entre el asombro y la intriga la aparición hace unas semanas de una enorme grieta de forma casi súbita en la zona del Valle del Rift a su paso por el país. La noticia apareció hace un par de semanas en la prensa local que anunciaba que la carretera que conectaba Maimaiu y Suswa, una población y una zona de reserva natural del sureste keniano, volvía a estar cortada a causa de esta grieta. La prensa internacional se hizo eco a los pocos días de la noticia y llegó incluso a asegurar que se trata de una prueba más de que África se divide en dos. El Valle del Rift es un corredor de casi 5.000 kilómetros que se extiende del lago Niasa entre Malawi y Mozambique hasta el Mar Rojo y que separa dos placas tectónicas. Es una enorme grieta con paisajes que combinan el marrón terroso con grandes extensiones verdes y a su paso se encuentran numerosos volcanes y lagos. El hecho de que conforma el borde entre dos placas es el que ha llevado a indicar que esta grieta aparecida en Kenia podría ser el anuncio de la división del cuerno de África del resto del continente. Sin embargo, hay expertos que anuncian de que esto se producirá dentro de millones de años y que lo que ha ocurrido en el lugar no es más que un episodio casual debido a las últimas lluvias torrenciales. Así, lejos de alertar del riesgo muy remoto de que el continente se divida en dos, piden un estudio profundo del terreno para evitar nuevas calamidades y cortes de la ruta en el futuro.